Música ¿Nos podés contar un poco de la filial de Buenos Aires hace cuanto que se creó y como se llama? Bueno, la filial se creó hace 3 meses allá en Buenos Aires la inquietud que surgió de un grupo de personas que sentían la necesidad de participar de alguna manera de las actividades que se vienen realizando en el club y obviamente fortaleciendo a la parte de la comisión dando cuenta de los resultados que se fueron obteniendo en los últimos tiempos Hoy venís acompañado del vocal y un tesorero creo también de la filial con una buena noticia para el Club Esportivo Bellavista, 70 socios Así es, así es Bueno, con el tema de la fiesta hemos logrado coordinar hemos viajado con uno de los vocales que acá Gustavo Ibarra que nos acompaña y uno de los miembros de la comisión que es a mí González a donde, bueno, hemos sido recibidos por el presidente siempre generosos con la actitud y bueno, efectivamente hemos traído el aporte de la gente de allá de Buenos Aires Bueno, nosotros lo que hicimos es hacer primero una página primero del boca a boca, digamos de los conocidos donde se fue gestando, donde se fue formando la idea y después convocamos por medio de las redes sociales de conocidos, pusimos un teléfono y una página a disposición y bueno, ahí se fueron acercando mucha gente y finalmente hicimos el lanzamiento, el evento de la filial ahí en Buenos Aires y obtuvimos una buena convocatoria ahí donde explicamos más o menos cuál era la idea que teníamos nosotros o la intención de ayudar a Bellavista Esto es un paso importante institucionalmente agradezco a Pablo en primer lugar a los otros muchachos que han seguido la misma línea a toda la gente que está en Buenos Aires apoyando esta iniciativa agradeciéndole la confianza que han depositado para la institución para que esto pueda seguir funcionando y pueda seguir creciendo El mensaje es que se sume la población en su conjunto nosotros trataremos de volcar toda nuestra experiencia adquirida ya en Capital Federal en las diferentes funciones que cumplimos para ayudar a salir a flote a la institución que tanto el logro deportivo ha tenido pero hay que ir solucionando otros temas tanto el económico y brindarle mucho apoyo al presidente y ponerlo a disposición de ellos